Como colectivos nos preocupa, como decía Daniel, nos preocupa como colectivos, nos preocupa como integrantes de una sociedad que lamentablemente creemos que estos hechos de violencia, y muchas veces violencia que no hay manera de justificar de ninguna forma, marcan el deterioro de esta sociedad. Creo que esto más que una queja y salir a decir, le pegaron a un colega, creo que esto es un llamado a reflexionar a todo el mundo, a ver cada uno desde su lugar, qué puede hacer para tratar de que estas situaciones no se repitan. Creo que ese es el principal objetivo de todos, que no es ponernos a nosotros en el papel de víctima, que merecemos un lugar o un tratamiento especial por ser médicos. Simplemente somos ciudadanos en este país, en esta sociedad, en esta ciudad de Florida, y que nos entristece enormemente vivir esto. Hoy nos toca a nosotros, es conocido también que, por ejemplo, a las maestras también están viviendo esas situaciones, y en el diario vivir, que a uno pase, lo pechen, lo empujen y nadie pida disculpas, también son actos de violencia. Creemos que estos hechos lamentables que trascienden lo que es lo de todos los días y que generan toda esta situación, deben remarcarse y deben de llamar a la reflexión y buscar las formas, por lo menos, de hacerlo notar, de conversar, de buscar a aquellos que tienen cierto grado de responsabilidad en tratar de controlar, de prevenir o de actuar cuando las cosas suceden. Y creo que eso es a lo que estamos abocados. Gracias.